Es un día especial porque hoy, por fin, tenemos con nosotros La litra vive aquí, el X de Logitech, hermano, tío Hoy estamos en un nuevo día, bienvenido a todos en un nuevo vídeo Así que hoy, se viene unboxing, se viene unboxing Es una luz que por delante es de color blanco y por detrás viene el X Espero que encuentre primero un sitio para ponerlo Espero encontrar un sitio para ponerlo Pues nada, vamos a, vamos a abrir A ver si no la lío como siempre Sonos naturales y radiantes RGB Controlado por aplicación, vía bluetooth o cable USB Para días enteros haciendo streaming Se viene 24 horas Voy a abrirlo Bueno, lo voy a abrir y lo vais a ver vosotros antes que yo Voy a intentar sujetarlo que no se me caiga A la virga, a la virga Un palo Tengo un palo para... Podría funcionar perfectamente como un palo selfie Para hacer IRLs Luego, está esto Estarán los cables Dentro está... Hostias, como pesa tú la base Esto es la base Que a ver dónde la pongo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gustirrinín! Ok Y esta es la luz A la madre, es muy grande Es muy grande Ahí tiene los botoncitos para encenderlo Imagino que esto es para activar algo Para darle más luz Para darle más luz o menos luz Y para conectarlo por bluetooth Vale, pues entonces Lo que tengo que hacer es Enroscar esto ¡Hala! Es de buena calidad Esto no tiene pinta de que se vaya a partir Y ahora... Vale, creo que lo he montado al revés Vale, y aquí tiene un cacharrito para poder apretarlo Bueno, si consigo hacerlo Ah, vale, ya está Vale, y esto sería Es como la linternita de Pixar Es como la linternita de Pixar Pero... Pero de Logitech, ¿no? A ver ¡Muchas gracias, Matías! ¡Azupié! ¡Azupié, Matías! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, hermano! Vale, tengo que enchufarlo a la luz Vale, esto lo puedo girar y todo A ver ¡Ah! Vale, 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 vale Esto se puede girar así ¡Amigo mío! Vale, vale, lo pillo Lo pillo Vale, pero yo de momento la voy a dejar así A ver los cables Esto es lo peor Los cables A ver Vale, enchufe europeo me sirve Enchufe europeo me sirve ¡Hala, qué bien huele! ¡Qué bien huele! Vale, entonces Vale, además el cable es largo Así que me sirve Vale, esto ya estaría Y ahora el otro cable será el USB Exactamente, es el cable USB Cable USB Tipo C Vale, cartón aquí Ahora Hay que buscar ¿Dónde se conecta esto? Aquí abajo Vale Pongo el cable USB aquí ¿No? Y este cable Va aquí Ok Vale Voy a Un segundo Os pongo esto Que tengo que ir detrás del PC Ya está enchufado esto ¡Shh! Hombre fuerte ¿Eh? Pero ahora Eh, claro Tendré que descargarme ahora el programa ¿No? ¡Veo la luz! ¡Pedrito me le trucutaste! ¡Pedrito me le cotrucaste! ¡Pedrito me le cotrucaste! ¡Pedrito me le cotrucaste! Me estoy quedando ciego Vale Eh ¿Vale? Ah, vale Actualización de firmware Vale, se me está actualizando No os preocupéis Ok Se está actualizando esto No veo la pantalla Actualización de firmware Ni apagues tu ordenador Mantén tu dispositivo Dispositivo conectado ¿Vale? Vale, lo está configurando y todo Está chulo, ¿eh? Está muy chulo esto Porque no sé cómo se pone las luces de colores Yo quería luces de colores Vale, se está actualizando Tenemos Ah, coño Que tengo aquí el micro Claro, no me escuchéis tampoco Pero es que, claro Si me pongo aquí el micro No veo menos todavía O sea que Vale Vale, pero ahora Vale Entonces, ahora 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 sí Ahora sí ¿Vale? Vamos a ponerle Más o menos El mismo tonalidad De 5500 Vale 5500 Vale Ok A la mierda Puedo darle mucho brillo Ok Y lo de detrás Se puede poner en plan A ver Ah, aquí Estilo libre Ah Ah, mira No lo veis, ¿no? Porque tiene mucho brillo, ¿no? O si se ve No se nota mucho Porque brilla un montón A ver Estilo libre Hola Puedo cambiarle los colores Conforme yo quiera Se ve No se distingue Porque brilla mucho Hostias Pero yo lo veo muy bien, ¿eh? No se nota Espérate ¿Y si apago algo? No, tampoco A la madre Pero alumbra un montón Alumbra muchísimo A ver Voy a ponerlo aquí arriba A ver cómo se ve A ver Se nota, ¿eh? Se nota Porque si yo esto Ahora lo apago Se nota un montón, ¿eh? De hecho Puedo darle más intensidad Hostia Sí que se nota, ¿eh? Pero bastante Se nota un montón Ok Entonces ahora Solo me falta Eh Vale Se nota un montón, ¿eh? A la mierda Pues está chulo Está muy chulo, ¿eh? Se nota un montón Mira Esto es con él Y Y esto es sin Sin luz Con luz Se nota, ¿eh? Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¿Sabéis cuál es el fallo? ¿Cuál es el problema? Aquí creo que necesito dos Uno aquí Y otro aquí Y entonces Todo estaría alumbrado igual Y con los colores por detrás Logitech Necesito uno más, ¿eh? Logitech Necesito uno más Necesito uno más Logitech Eh, me gusta, me gusta Además se ve bastante bonito también el color por detrás Vosotros no lo veis Pero yo sí Entonces ¿Algún día habrá algún vídeo de mi setup? Puede ser, puede ser Pero ahora mismo no va a ser Ahora mismo no puede ser Porque este setup es una basura ahora mismo Hay que arreglarlo Hay que modificarlo Hay que hacerlo que esté guay Me gusta Me gusta ¿Vale? Pues ahora Con esto y un bizcochito Nos vamos a jugar ¿Vale?